Vamos a escuchar Talento Hondureño Originario de Santa Cruz En Nueva Jerusalén Así es Escogí Escogido fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió Escogió mi Dios Me escogió para la panza de su gloria Y se entomen las alturas Con Cristo mi Señor Grande fue la admiración Al ver su gracia Cuando me escogió Escogió mi Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse Solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio de vida eterna Escogido fui de Dios Escondido en Cristo estoy Nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo No me podrán dañar Vivo y ando en esta vida Con seguridad Porque me escogió mi Dios Bravo, excelente Gracias, gracias